Muy atentos a lo que les traigo porque hace tan solo unos segundos acaba de ser publicada esta imagen en la tienda de Nintendo Switch Si, como ha ocurrido en otras veces, esta podría ser una de las primeras imágenes oficiales de la temporada 4 Podría tratarse del primer teaser de la nueva temporada y sin duda se trata de un teaser realmente interesante Fíjate como que una mano estaría saliendo, sabrías identificar de qué skin se trata o quizás se trata de una nueva skin que llegará para el siguiente pase de batalla El caso es que esta es la primera imagen, seguramente en las próximas horas se seguirán filtrando más de la nueva temporada Así que tan solo tienes que suscribirte, activar la campanita del canal, de ese modo no te perderás nada de todo lo que está por llegar